... ... ... ... Nos sentamos comodamente y cerramos los ojos tomamos una inhalación profunda y exhalamos otra vez una inhalación profunda con el testito de tensión llevamos una tensión a la garganta el centro, el chakra de la garganta se llama el chakra purificador lleva tu atención a ese chakra como una perla pequeña y brillante como un diamante pequeño ahí profundo dentro de la garganta ese puntito pequeño adentro de tu garganta hagamos desde ese punto este sonido de zumbido los ojos cerrados los ojos cerrados haces vibrar la garganta fijate como se mueven esas vibraciones si van hacia arriba o hacia abajo o si van en las dos direcciones observa las vibraciones que vienen del centro de tu garganta aeanas que ven allá aeanas primero que ven que ven aeanas unesbólico que ven unesbólico de tu garganta ¿Qué es el espíritu del espíritu del espíritu? ¿Qué es el espíritu del espíritu del espíritu del espíritu? Mientras que la mente está replegándose hacia adentro, desde todas partes del cuerpo hacia adentro de tu garganta. ¿Qué es el espíritu del espíritu del espíritu del espíritu? ¿Qué es el espíritu del espíritu del espíritu del espíritu? ¿Qué es el espíritu del 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 espíritu y 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 miles de nervios se mueven desde la garganta hacia la cabeza y miles de nervios hacia otras partes del cuerpo desde la garganta estás en ese punto que separa a la cabeza del corazón y del resto del cuerpo y y y mantén tu atención en la garganta y capa tras capa y los nervios los vasos sanguíneos más tejidos las glándulas todas 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 en esta región penetrar con tu mente toda esta región y 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 es este espacio que está en la garganta un espacio azul que está presente siempre y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video